Aquel delantero potente y letal en el área Ahora se divierte dirigiendo su propia escuela de fútbol para niños en San Pedro Sula Sus goles y alegrías no son más que recuerdos Esta es la nueva vida de Miguel El Cayo Mariano Quien se retiró del fútbol hace 6 años Tenía 33 y ahora ya está por cumplir los 40 Lo encontramos justamente en su faena diaria La escuela lleva su propio nombre Además da clase de educación física en un colegio privado de la ciudad Su mano derecha es otro ex futbolista, Calucha Fernández El árbitro físico, yo creo que la lucha es importante No hace por vencido ante nadie Cada partido que vamos a jugar es una final para cada uno de nosotros Sabiendo que hemos trabajado durante toda la semana Mariano, aquel famoso delantero nacional reconocido por el apodo como el gallo No olvida su retiro, tan temprano que le dejó sensaciones agridulces Una lesión en su columna lo terminó retirando de su pasión En ese momento estaba jugando con heredia Y fui a jugar contra los cremas Y salté con el arquero y me cayó en la espalda Y fue un dolor tan terrible que sentí que Toda la noche el viaje no pude ni descansar Y luego iba perdiendo fuerza en los movimientos de la pierna Mi pierna, de la pantorrilla para abajo dormido De la rodilla para arriba Se me iba adelgazando esa parte Y fue terrible Yo creo que ahí donde dicen que a veces Uno se da cuenta del dolor y todo Y de repente hasta uno llora estando solo Tras su lesión y el retiro del fútbol Mariano vivió una realidad durísima Sí fue un gran golpe para mí No seguir jugando al fútbol Y después ver que mucha gente Que uno creía que eran sus amigos Se fueron retirando de uno en ese aspecto Porque tal vez ya no aparecía en la televisión Lo fueron dando prácticamente la espalda a uno El fútbol le dejó lo justo Pero admite que si hubiese ahorrado mejor Hoy viviera otra realidad No ganábamos las grandes cantidades Pero era para poder haber tenido un ahorro muy bueno Independientemente que no se hubiera pagado Pero si uno hubiera pensado un poco más Estar en una situación mejor Gracias a Dios uno se logra recuperar De esos amigos que le dieron la espalda cuando lo necesitaban Sirvió para darle una lección Salió adelante y se aventuró en los negocios personales Creí que tenía muchas amistades Pero a medida que fueron pasándose los días Yo vi que mucha gente también se fueron retirando Y ahí donde uno aprende a poder valorar a la familia En medio de su experiencia No solo está lo de su lesión Cuando se recuperaba Le pasó este otro caso El cual logró también salir adelante Gracias a buenos amigos Samaritanos que le tendieron la mano Me lesiono Y un amigo me destruye el carro Imagínate Me lo destruye en un poste Hasta el sol nunca lo mandó a arreglar Más bien me quiso tomar como enemigo Pero no, al final son cosas materiales No me aferro a eso Gracias a Dios Como te digo Aparecieron otros muchachos Excompañeros míos de fútbol Estaban en la selección ellos Y me hicieron un llamado Que fuera a visitar Los que no sabían nada de mí Y yo llego todo sudado ¿Qué pasó viejo? Me dicen Y el carro Entonces ya les cuento yo la situación Mira este y este Y no mira no te preocupes Te vamos a arreglar uno Cuando volvamos a la concentración Y dicho y hecho Ahí ellos cumplieron con lo que me dijeron Inclusive parte A veces ellos con lo que pueden Me apoyan también en el proyecto que tengo Gracias a Dios Y tenemos una gran amistad con ellos No por lo que ellos son ahora Es como ellos me dicen a mí Viejo nosotros te apoyamos a vos O no nos olvidamos a vos Porque vos en tu debido momento Vueras el jefe por decir en victoria Y estabas metiendo goles Y vos eras que respondía por nosotros Sin saber lo que nosotros Íbamos a hacer este día Y por eso te damos este regalo Que bien No puede estar el nombre de ellos De esos buenos samaritanos O te cuesta mucho No La verdad no La mayoría de la gente sabe Que por ejemplo Maynor Figueroa Y Walter Martínez en ese momento Fueron los muchachos Que me hicieron el regalo Del automóvil Vive muy agradecido por ese gesto A la vez aclaró lo siguiente Como te digo Uno Se siente tan halagado Que a veces ni palabras pues O sea las lágrimas se te ruedan Cuando encuentras gente Así pues más que todo Y Pues tengo mucho que agradecerle a él Por todos sus consejos Que él me dio en ese momento Y hoy día pues estamos aquí Compartiendo con él Y recordando pues Todo lo que Él de repente me decía Y me enseñó Mientras estábamos en el Victoria Agradecida de repente Por algún consejo Por algún gesto Que hiciste por ellos Y te pagan de esa manera Como te vuelvo a repetir No 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 lo hice con esa intención Sino que es un don Que yo Que de repente Dios me dio a mí De De estar ayudando a la gente Inclusive aquí en esta escuela Vos ves muchos chicos aquí No tienen la capacidad Y aquí están pues Aquí están Y no los voy a correr Porque el día que los corra Estoy preparando un delincuente Más en el país Ahora todo marcha bien Para el gallo Que sigue cantando Y divirtiéndose a su manera Eso sí En su interior Hay una espinita muy clavada Pude haber dado un poco más Y las espinitas que tengo clavado Que en mi mejor momento En el fútbol salvadoreño Me marginaron de la selección Hondureña Pudiendo verme yo Nacionalizado salvadoreño Porque me pedían ahí Pero no lo hice porque Me habían prometido Estar en una Llamarme a la elección Y resulta que no se dio Pues de repente Ellos Tenemos un mal nosotros Los hondureños Que minimizamos Al fútbol Salvadoreño Criendo que nosotros Somos los mejores Del área